Gracias. Gracias. Hola, Ilshaina Anyway Hello everyone. Heyλεoutez, Welcome to this video Before we begin, we will go to our next live video Welcome to this video, Hello & Hello I will leave other videos Bong Miller But everyone is doing good news This time has a special discount service Like a month ago As you all try to see the offer ¡Suscríbete al canal! 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 women es muy lindo eso moisturizer án es muy lindo убyah Y un apareciendo muy bonito 1XVero design including enro술 Y rec include color combinations Y el удобismo una visual обotaciones Enola columnar color contrast Y el color contrast Y la suger marca y ahora la pared y ahora la paredes y ahora la prisa es muy bien он creyendo de un paredes en la balera es muy bonito y con una parte de cada parte de una parte tanica La primera vez que se ve que esta en cada día de me poniendo a un 2012 drugstore de madera, y en el caso de mi no me quedaron con 4 quelle alas. Así que la primera vez que tenemos que hacer un color muy bonito. Aquí en esta medida, tienen los sleeves que se diseñan. Este se siente para el color blanco de color y este combina para que se vea en cada medida mas muy bien. Ahora estamos viendo el trastorno para que esta más bien. ¡Suscríbete al canal! 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 es muy bonito a beating es una nueva tiene un precio de 100 mas al 5 mas al menos es muy bonito con blanco el plan a muy bonito a muy bonito si telene aqui madury y ahora es el color de la color de la color, es un color muy bonito y la color de la color . . . . . . ¿Qué pasa si te hace el video? Especialmente color contesta En primer lugar, color contesta Y hay unique y diferentes Contesta Esto es un nuevo Y de hecho en el sepiente Que se apante muy bonito Y en el sitio Y así Y así Sleeves Bien encontrar esta en el vestido, es muy bonito, cuando al dibujó al dibujo color contestar quito para que es muy bonito. pues tendría un clima�quecito 창alfe tool, de posting en la西 oyster sections o en la cone. El color pastel de azul esgr indignado, el color pasado es lo que aquí continuar. Llegamos a botella de color. Esto está e perfecto puedes ver el pelo color pastel a la luz. El producto de Africans ¿quieres Avatar? ¡Un lugar! 2,200 Ahora vamos a ver el siguiente Gracias, señoras y a ustedes Ahora vamos a ver el siguiente El siguiente es muy bonito y ajo Y ajo, ¿no? Y ajo, ¿no? Y ajo, es muy bonito y ajo Y ajo, es muy bonito y ajo Y ajo, y estamos nocadidos Pero bueno, el siguiente es muy bonito y ajo Y esto es muy bonito y ajo Y la parte es muy bonito y ajo he krijgen bajo un Raven natural de��면 color por la red menos color sí regiones de tällación el informe del ojo en hombres la humanidad color contrast y así este color 요�r� para definir el color color está muy muy bueno la Fonda de las Marcas la máquina del cronso tenemos que darse a ver los tipos pero las comienzas el cronso esta es la parte de la parte del cronso si nos vemos que la parte de la parte del cronso ojo con voz, es un bean y bien si nos vemos que mira en alguna vez si nos vemos en la parte de la parte con la parte del cronso esta es la parte de la parte del cronso este vestido es un combinar bastante y esta Achted con el vestido es de la zona de 4 en la zona de 4 viales de la zona 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 lateral que los caballos están bajando claro. No, está el vestido de la zona de la zona de la zona azul, en el vestido de la zona del vestido, el vestido es el vestido, ¡Bien! , 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 Y ya está, y ya está. y ahora vamos a ver el brazo es un blanco de neve blu es un color muy bonito un blanco de neve blu es un medio color es muy bonito es un blanco de neve blu El precio de $14,00 es de $47,00. Pero si no te voy a usar el precio de $2,30, el precio de $15,00 es de $15,00. El precio de $80,00 es de $8,00. Vamos a ver el precio de $1,00. En la descripción del mismo, el precio está en el precio. En este precio está en el precio. Ahora, veamos. Ahora, ahora vamos a ver muy bien en el precio. Ahora vamos a ver el precio del precio de la imagen. ¡Vamos a ver muy bien! Y en el precio del precio del precio del precio. 8,8,8,9,8,9,9,9,9,9,9,0,9,9,9,9,100,9,9,9, ¿Cómo se ha hecho esta manera? Esto puede ser muy lindo. Entonces, esta es muy bonito. Ahora, si te quiera usar esta manera, si te quiera usarla, si te quiera, si te quiera, si te quiera que la vea, como si te quiera, como si te quiera tener una pequeña pequeña luna, así que es muy bueno. Entonces, esta es la primera. de China el personal que te ha ido en la piel y se ha ido bastante a día she rein прошedками, donde hicimos color, sus y pase ¡Bien! suscríbete a ustedes ya!, thank you he's also very much I already made my own a great thing yalloc combination yalloc combination en color es la braz es la braz es sólido este es la braz esta es la braz sa moto esta estaciona la sotera esta estaciona en este caso, como el colorado es un colorado con el colorado, y el colorado es el colorado y el colorado es muy bien. El mensaje, el mensaje, el mensaje y el mensaje, amor y de la naturaleza. De hecho, porque será una de las fuentes de mis un pasadera y los que se pueden hacer. También les Instagram tiene una de las que se presentar y los que se pueden dar el siguiente nombre. Así que por las que creo que yo creo que es unique para que sea mejor. Ok, este es el siguiente color es lo que tiene esta color, muy bonito, este color es lo que le gusta. así que el color del color azul es muy bonito y es muy bros es muy bonito y es muy bonito y es muy bonito y es como el color de los y basados Y lo que estamos grabando en la ventana. También sepas esta en la ventana de los productos que los productos que buscan. Aquí vemos una ventana en la ventana. Ahora ya está grabando la ventana de la ventana de las ventanas de la ventana de las ventanas. Pero además hay una ventana de ventanas de la ventana. aquí se vamos a poner la vuelta y aquí se va a poner bien como está muy bonito por otro lado la 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 el y 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